Esta compañía, que es lo importante, ahorita si quieren y si se sienten a gusto de compartir un poco de sus historias, la de Tocay ya la conozco, la conozco desde hace muchos años, pero la tuya Fidel, cuéntale un poquito a la gente, dónde vienes, en qué caes y cómo empiezas a hacer teatro, cómo eres parte de esta obra. Sé que a mí me comentó un compañero de ahí de la institución de Santa Marta, y me dice, oye, ahí vienen unas chamacas bien guapas, y le digo, pues un día me invitas, y dice, pues vamos, hoy es miércoles, y yo iba con Víctor, con mi amigo Richard, y yo íbamos, pero pues a ver qué pasaba ahí, ya llegábamos, y nos sentábamos, y ya veíamos cómo esta Itani, con los otros chamacos y Lorena, empezaban a jugar con un, este, así con, un, de ese como corazón, que decían, y empezaban acá, y nosotros allí sentados, ya sabes, sentados allí, viéndolo como en el hemisferio de allí, y luego pasó ese miércoles, y luego ya fuimos el otro miércoles, y ahí nos quedábamos de ver, y pues las dos, este, esas personas, pues veíamos que jugaban, y luego ponían un grabador, y al ritmo de la música, empezaban con el corazón acá a jugar, y yo creo que, pues a conectarse, para lo que estaban haciendo, y después ya, una vez, este, está Rosaura, y me vi a Rosaura Bichir, y está Itani, y me dice, no, pues yo te conozco, le digo, no, pues yo, no sé quién es usted, dice, no, yo soy Itani Marta, pero, ¿qué, no quieres trabajar conmigo? Le digo, pues va, no, pues así dijo, así me dijo, ¿qué, no, quién, qué? Yo te conozco, no quieres trabajar con uno, le digo, pues nada más diga, ¿qué hay que hacer? Quiero que vengas a las 12, pero no vengas drogado, no vengas con sustancias, aquí ven, bien limpiecito, y bañadito toda la cosa, ¿no? Y le digo, bueno, y me dijo, aquí vamos, vas a entrar a las 12, y vas a salir a las 4, y, pues dije, bueno, pues vamos, y después un chamaco del norte, un compañero de nosotros, pues ya no quiso seguir allí, no sé por qué, ¿no? Y me dice, ven, te voy a enseñar a que actúes, le digo, es tan interesante, ¿no? Y, pues ya estábamos allí, y me dice, no, hicimos la obra de Cabaret Pánico, ¿no? de Foro Shakespeare, entonces yo, pues yo agarré y dije, órale, y me dice, pues así, cuenta de, pues así como tus vidas, y yo dije, bueno, pues vamos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y en esa obra de Cabaret Pánico, pues empecé a sacar yo, me dicen, aquí en un cuadrito lo ponían, y yo me ponía allí, y empezaba a sacar yo como mi demonio, ¿no? y empezaba a gritar un acelerado, pero, y luego ya me dice, mira, este, entonces yo agarraba, y me decía, chiquibum, 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 chiquibum. O sea, que era todo una experiencia, de estar compartiendo, estar buscando, dentro de ustedes, ese talento, y ese arte, que bueno, pudieron encontrar contigo, Atari, y que, y Atari, y Atari, perdón, y por ejemplo, en tu caso, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué hacen? ¿Ensayan dentro del penal? ¿Luego salen? ¿Cómo, cómo es la dinámica? Bueno, llevamos casi 11 años trabajando en el interior, somos de los que empezamos el proyecto hace 11 años, fuimos de los primeros 11 internos que nos incorporamos a, a este proyecto, bueno, yo saliendo en el 2012, llevo 7 años, y en regresando, lunes, miércoles y viernes y sábados son las presentaciones en el interior, llevamos público externo, antes no podíamos cobrar un boleto, no podíamos juntar internos con gente externa, ¿por qué? Porque fuera a pasar algo, en reuniones con la subsecretaría, llegamos a un acuerdo de que el teatro es para toda la gente, y pues hasta la fecha lo seguimos haciendo, es la segunda vez que sale la compañía de teatro penitenciario, la primera fue con Esperando a Godot, salieron 5 internos, que es el elenco que participa en esa obra, igual a Zamora 7, ahí al Shakespeare, y ahora solicitamos, la verdad solicitamos 8 funciones, ¿no? al subsecretario, al licenciado Azael, que es con el que venimos trabajando desde hace, pues, más de 7 años, ¿no? con el licenciado Azael, nos autorizaron 4, los viernes de octubre, bueno, presentamos hace 8 días, estamos este 11, 18 y 25, ahí en Zamora número 7, los invitamos, tenemos muchas cosas, tenemos, hacemos fanzines, hacemos serigrafía, imprimimos playeras, estas las hacemos nosotros, y todo gracias a alguien que se aferró, y que confió en nosotros, creyó en el proyecto, y en lo que estaba haciendo, y pues llevamos 11 años, que maravilla, ¿qué ha sido para ti este proyecto? ¿qué significado, qué ha sido trabajar con personas, que tienen historias tan fuertes, pero que finalmente, como bien lo decía Fidel, tienen demonios, que de repente los tienen que dejar salir, ¿no? Pues, ha sido un proyecto, la verdad es que, muy gratificante, pero sobre todo, el hecho de aportarle algo a este país, ¿no? Es un país que se encuentra en una situación muy complicada, y pues, al menos, yo lo que veo todos los días, es que todos nos quejamos, y decimos, híjole, no me gusta mi país, no me gusta que suceda esto, no me gusta que haya violencia, etcétera, pero, pues, ¿qué hacemos para, para aportar algo, ¿no? Y yo la verdad es que lo único que sé hacer es teatro, es lo único que, que hago bien, y entonces, quise compartir lo que sé con, con otras personas, que, que probablemente, no tengan acceso al teatro, o no tengan acceso al arte, y entonces, pues, fue como, como sentir que, que al menos mi sensación de impotencia, que siento cuando oigo las noticias, pues, un poco darle la vuelta a mi sensación de, de frustración, y aportar algo para que juntos podamos ir transformando este país. Claro. Pero ustedes, han sentido un cambio desde antes de entrar a la compañía de teatro, y lo que fueron después de eso, de explotar ese arte. ¿Quiénes eran hace once años? ¿Quién era? Éramos alguien que, sin pensar, quitarte tu reloj que traes puesto ahorita, sin importar nada. Ese era Javier antes. Después de once años, hoy prefiero, pues, nada más ver tu reloj, no hacerlo, no pensar en delinquir. Bueno, sí delinquimos, pero en el escenario, porque una obra de teatro es igual que un delito. Lo planeas, ejecutas y tienes un resultado. Lo mismo es una obra de teatro, ¿no? Nada más que aquí ganan dos partes, tanto el actor como el espectador, ¿no? Pues, no es, pues, no es difícil, la verdad. Yo pensé que, bueno, yo soy muy penoso en mi vida, ¿no? La verdad. Y no, yo nunca me vi parado en un escenario, ¿no? Hasta que llegó alguien que, pues, me dijo que sí se podía, y pues, aquí estamos trabajando, ¿no? ¿Tú quién eras hace once años, Fidel? Yo, no, pues, era un desastre en mi conciencia, en mi vida. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? En el teatro, este, pues, yo vi algo en mí, ¿no? Y ahora lo que he logrado hoy, pues, me respeto a mí mismo, tanto tener disciplina como con mis compañeros, y con mi, la gente que está alrededor de mí, y, y tener otra perspectiva en ver el universo de las personas, ¿no? Llevar una vida digna de persona, como ser humano, ¿no? Para, este, llevar los proyectos que tenemos en mente, y los que estamos haciendo, para las nuevas generaciones, darles algo bueno, ¿no? Claro. ¿Esa será una forma de pacificar este país? Pues, ¿este tipo de iniciativas? Yo creo que sí. Todas las iniciativas en donde otros nos preocupemos por otros, porque volteamos a ver al de al lado y nos preguntemos cómo estás, pues, yo creo que eso ya aporta muchísimo. si cada uno de nosotros, de lo que sabemos hacer, le enseñamos a otros, y le damos oportunidades de trabajo y de desarrollo, pues, yo creo que por ahí va el camino, desde mi punto de vista, ¿no? Y, bueno, estas presentaciones que estamos haciendo ahorita, son un poco el resultado de 10 años de trabajo, en donde hay un grupo de personas haciendo teatro para otros, ¿no? y viviendo de eso, que eso para nosotros es muy importante, que, o sea, si bien el teatro no puede competir con el crimen organizado, sí puede por lo menos generar una opción laboral, y tal vez de tranquilidad. Y cambiar a unas personas, ¿no? Probablemente. Reinsertarlas a lo que es la sociedad. Probablemente. Si ellos quieren. Si tú quieres, si no quieres, mira, de la compañía, de los que empezamos, los 11 que empezamos, nada más queda Cándido Alberto, que está ahí adentro, y nosotros dos. Los demás han salido, decidieron hacer otra cosa, y hoy no delinquen. Bueno, pero para mi punto de vista es un caso de éxito, ¿no? Con que uno vuelva a una vida recta, y hoy nos venga a dar su testimonio, y nos diga, soy otra persona, y hoy tengo otras inquietudes, es éxito. ¿Cómo es que tú inicias este proyecto? ¿Cuáles eran tus inquietudes al inicio? ¿Tenías miedo? ¿Tenías ganas de cambiarlos? ¿Cuál era el objetivo? No, la verdad es que yo, o sea, en realidad fui a darles, este, un taller de cuatro sesiones, que ellos nos solicitaron, y bueno, pues esa era la intención, o sea, realmente hacer un proyecto muy chiquito. Lo que pasa es que las cárceles son un universo, son el reflejo de lo que nosotros somos. Nosotros nos sentimos muy tranquilos cuando meten a alguien a la cárcel y decimos, ay, bueno, ya, se acabó mi problema, pero al contrario, creo que empieza... No se han parado nunca en una cárcel. Empieza tu problema en una cárcel, ¿no? Sí. No de él, sino de todos los demás que estamos afuera. Entonces, un poco lo que me pasó cuando entré fue que vi a mi país, vi el reflejo de lo que yo soy, y entonces creo que hay un gran material, hay personas que tienen muchas capacidades, pero que probablemente su historia de vida no les abrió esa posibilidad o no se conocen lo suficiente a ellos mismos y por lo tanto no tienen un mundo de posibilidades para poner eso que yo tengo en algo útil. Entonces, un poco es como... Pues eso fue como lo que observamos y lo que tratamos de aportar todos los miércoles que vamos a Santa Marta y ahora somos un equipo de 10 personas. O sea, yo francamente es que soy una piecita muy chiquita ya de esta estructura y con mucho gusto vengo a hablar de ella, pero no para hablar de mí, sino para hablar, insisto, de un grupo de personas que se preocupa por ellos, por conocerse a sí mismos, pero también por darle posibilidades a otros, que eso es lo más importante, que hayan otros que tengan mejores oportunidades de vida. ¿Y esto entonces se va a llevar a cabo todos los viernes? Todos los viernes en el foro Shakespeare a las 8 de la noche. Que es la calle Zamora. Zamora número 7 en la colonia Condesa. La verdad es que es una obra que es profesional. Es un súper clásico. No se van a encontrar con unos actores haciendo como que teatro y teatro amateur. Claro, aman el teatro, pero sí lo hacen a la altura de cualquier actor profesional. Entonces, pues los esperamos para disfrutar de esta obra en el foro Shakespeare todos los viernes de octubre a las 8 de la noche. ¿Ahí están los dos? Sí, ahí estamos. Vamos a ir a ver. Los boletos ahí los pueden comprar. Los puedes comprar ahí o en www.foroshakespeare.com o en nuestras redes sociales en el Facebook Foro Shakespeare, en el Twitter arroba Foro Shakespeare. Perfecto. Y pues que sepan que lo que ustedes van a pagar porque si nosotros en nuestro proyecto sí cobramos el boleto y ese boleto es para nuestros compañeros internos y los compañeros actores que están ahí para justamente lo que decía cerrar la pinza de una opción laboral, no solamente espiritual y amorosa, sino una opción laboral. ¿Qué papel estás haciendo, Fidel? Hago la tercera escena como lo estás diciendo y empiezo como la presentación de la obra, Ricardo 200.3. Soy el duque de Gloucester. ¿Y tú? Bueno, somos 8 Ricardo's prácticamente con diferente característica pero todos somos Ricardo's. Está interesante. Muy bien, pues nos vamos a ir a ver. No la perdemos. Felicidades. Muchísimas gracias a todos gracias por la invitación. Vamos a... Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.